¿Piensas visitar Turquía como turista o planeas vivir aquí durante algún tiempo pero aún te sientes confundido sobre la etiqueta social y las expectativas en este país? Entonces en este vídeo te compartiremos algunas reglas tácitas que podrían ayudarte a entender mucho mejor sobre la vida en Turquía. Pero antes de comenzar con nuestro vídeo te invitamos a visitar nuestra tienda en línea donde tenemos a la venta nuestros dos libros digitales. Lo mejor de Estambul y Cappadocia y lo mejor de Turquía. ¿Dónde encontrarás información súper útil sobre dónde alojarse, dónde comer, cómo moverse de ciudad en ciudad y otras sugerencias? Puedes encontrar los enlaces en la caja de descripción y en la sección de comentarios. Turquía es uno de los países donde el consumo del té negro es uno de los más altos del mundo. El té negro conocido como chay en turco se puede encontrar en todas partes del país. Nunca verás un hogar turco sin él. El té es algo muy muy importante de su vida diaria. Algunos turcos literalmente no pueden vivir sin él. Cuando visites una casa turca siempre se nos ofrecerá té así que asegúrate de aceptar siempre al menos el primer vaso. Después del primer vasito, si ya no quieres más, asegúrate de hacérselo saber siempre a tu anfitrión porque si no lo haces el chay seguirá viniendo. Cuando el clima es demasiado caluroso o frío se pueden ver gatos y perros callejeros dentro de las estaciones del metro, tiendas, escuelas, mezquitas incluso algunos centros comerciales que les permiten quedarse dentro. Es parte de su cultura proteger y ayudar a todos los seres vivos en necesidad. También es bastante común verlos tomar el transporte público en Estambul, tomar ferries e incluso tranvías y la gente no los molesta. Así que no te sorprendes si alguna vez ves esto. En Turquía generalmente es parte de su cultura que los hombres paguen las facturas cuando tienen una primera cita. En mi país, por ejemplo, hoy en día podemos ver que incluso las mujeres pagan o simplemente dividen la cuenta y no está para nada mal visto. Pero aquí, durante la primera cita, los hombres pagan. Si la mujer se ofrece a pagar al menos la mitad de la cuenta, el hombre todavía insistirá en que él pagará todo. Pero si después y especialmente si todavía están saliendo juntos, pueden dividir las facturas o, como mujer, podemos pagar sin que nos insistan en que no como en la primera vez. En muchos países esto es algo que se hace, pero en Turquía esto se toma muy, muy en serio y lo experimento todos los días cuando uso el transporte público. Tan pronto como se ve a una persona de la tercera edad, a una mujer embarazada o a una persona con un niño pequeño, todos tratan de darles sus asientos. No solo los hombres lo hacen, sino también las mujeres y los jóvenes dan sus asientos voluntariamente. A los turcos les encanta la comida y cuando los turcos se reúnen para comer, verás a todos compartiendo su comida. Es parte de su etiqueta y algo que también me encanta como amante de la comida. También es común pedir entre dos o tres platos diferentes para compartirlos entre todos. De esa manera todos podemos probar un poquito de todo. Si te invitan a una boda o a una ceremonia de compromiso en Turquía, asegúrate de invertir en una moneda de oro, porque es parte de la tradición en el país. Aquí no damos regalos como artículos para la casa, etc. Como en muchos otros países que inclusive hasta se abren las famosas mesas de regalo. Aquí se hace con oro, pero en caso de que no tengas oro, también puedes darles algo de efectivo. Los turcos son bien conocidos por su gran hospitalidad y cuando te invitan a un restaurante siempre tratarán de pagar por ti. También puedes ofrecerte a pagar la factura o incluso solo tu parte, pero si insisten, solo déjalos pagar. Puedes pagar la próxima vez o incluso el café en otro lugar. Cuando alguien te lleve comida en un recipiente, asegúrate siempre de devolver el contenedor con algo de comida para esa persona también. Este es un gran gesto y algo que vemos muchísimo, por ejemplo, entre los vecinos. Cuando se comparten comida, siempre tratan de devolver ese recipiente con otros antojitos que esa persona haya preparado. Cuando visitas la casa de alguien por primera vez, es bastante común llevar un pequeño regalo para esa persona o su casa. Es algo que muchos turcos todavía hacen y es parte de su cultura. Así que no te olvides de este. Si te invitan a la casa de alguien por primera vez, lleva un pequeño regalo. Les encantará. Incluso puedes llevar un báclava. Eso nunca falla. Trata de no irte demasiado pronto cuando hayas sido invitado a la casa de alguien o en una ocasión especial. Puede dar la impresión de que estás insatisfecho y no estás disfrutando del momento. Intenta al menos tomar un poco de café, té o comer si te lo ofrecen. Charla un poco con ellos y ya luego puedes irte. Estas fueron solo algunas de esas reglas no escritas de Turquía. Si sabes alguna otra más que te gustaría compartir con todos, puedes escribirlas en comentarios aquí abajito. Para más videos sobre Estambul y Turquía, no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.